Me quitaron El sol ya no me alumbra Me quitaron el día El sol ya no me alumbra Me quitaron cielo y nube No sé si es campo llueve Me quitaron cielo y nube No sé si es campo llueve Me quitaron la noche Y la luz de la luna Me quitaron la noche Y la luz de la luna Me quitaron las estrellas Y esa es cosa que duele Me quitaron las estrellas Y esa es cosa que duele Esa es cosa que duele Esa es cosa que duele Me quitaron las estrellas Y esa es cosa que duele Me quitaron saludos Sonrisas y caricias Me quitaron la familia Amistades tan buenas Me quitaron el cuerpo La más dulce delicia Me quitaron la parranda Me tienen en cadenas Pero aquí entre nosotros Eso sí es un secreto Pero aquí entre nosotros Eso sí es un secreto No se lo cuenten No se lo cuenten a nadie Es que aquí nadie lo sabe No se lo cuenten a nadie Es que aquí nadie lo sabe Tengo una hermosa llave Escondida en mi pecho Tengo una hermosa llave Tengo una hermosa llave Tengo una hermosa llave Escondida en mi pecho Tengo una hermosa llave Cuando quiero abro mi celda Y el amor entra y el amor Cuando quiero abro mi celda Y el amor entra y sale Amistades tan buenas Me quitaron el cuerpo La más dulce delicia Me quitaron la parranda Me tienen en cadenas Pero aquí entre nosotros Eso sí es un secreto Pero aquí entre nosotros Eso sí es un secreto No se lo cuenten a nadie Es que aquí nadie lo sabe No se lo cuenten a nadie Es que aquí nadie lo sabe Me quitaron los montes Los vientos y las aguas Me quitaron el aire puro El canto de las aves Me quitaron el barrio El escaño en la plaza Me quitaron las esquinas El paseo por las calles Tengo una hermosa llave Escondida en mi pecho Tengo una hermosa llave Escondida en mi pecho Cuando quiero abro mi celda Y el amor entra y sale Cuando quiero abro mi celda Y el amor entra y sale Y el amor entra y sale Me quitaron el día El sol ya no me alumbra Me quitaron el día El sol ya no me alumbra Me quitaron cielo y nube Me quitaron cielo y nube No se si es campo llueve Me quitaron cielo y nube Esa es cosa que duele Me quitaron las estrellas Y esa es cosa que duele Me quitaron saludos Sonrisas y caricias Me quitaron la familia Amistad